Conocer es no excederse Don Roberto, 100% mexicano El tequila como debe ser Hola, hola, ¿qué tal? Señoras y señores, bienvenidos a esto que es Conexión Grupera Gracias por acompañarnos en una entrevista más De esas exclusivas que solo nosotros les sabemos llevar Ya saben que les acercamos a los grandes Y por supuesto, tenemos excelentes entrevistas con excelentes entrevistados Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por preferirnos En esta ocasión, ahorita le voy a presentar una banda que Uy, 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 la neta, es una muy buena banda Ahorita platicaremos largo y tendió con ellos En las cámaras, Isabele Pérez Macías El que no hace nada, a veces descansa y necesita ayudante Mi querido Ángel Pérez Quiero agradecer a la gente de Bota Los Potrillos, La Ley en Botas Que bueno, nos abre las puertas como siempre Para estar aquí presentes con esta gran agrupación También a la gente de La Colmena Productos de Miel, al Venado Conversiones Y a Tequila Don Roberto Y bueno, nos vamos a ir rápidamente Me voy a dejar de tanto bla, bla, bla Para entrar de lleno a la entrevista Pero, saludo, presento a mi amigo A mi muchacho, Adrián Ávila Mi querido Adriancito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Fíjate que bien feliz nuevamente Tenemos artistas de primer nivel Y esta vez no es la excepción Una vez más aquí en Bota Los Potrillos Agradeciendo la atención Al señor Galdino Sierra Que siempre día con día Nos está recibiendo con los brazos abiertos También al compa Julio Y a toda la gente que hace posible También estas entrevistas Aquí en Bota Los Potrillos, ¿no? Es correcto Mi nombre Mi nombre es Guillermo Cos Y estamos listos Están con nosotros Ellos son Nada más y nada menos que La séptima banda Segurito, segurito Y bien segurito Hijo de su, qué barbaridad Señores Nombre ¿Y qué hacen en la agrupación? Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Efraín Insunza Vocalista de la séptima banda Abrazotes Y estamos a la orden, mi gente Hola, les saluda su amigo Prisco También vocalista de la séptima banda Es un gusto estar aquí con todos ustedes Y bueno, por este lado Mi querido Adrián También tenemos integrantes de la banda Así es, a los músicos Tenemos a Mi nombre es Tirso Rochin Toco la tambora en la séptima banda Y un saludo muy especialmente Para todos ustedes Mi nombre es Benjamín Toco clarinete en la banda Le mando un saludo Y un beso A todos nuestros fans Muchachos, pues bienvenidos Yo creo que el beso El primer beso que van a tener Va a ser para el compa Ángel ¿No? Porque el compa Ángel Es uno de los fans Es de la séptima banda Y anda feliz Milagro Se puso a sacar fotos Que pues ahora sí Ya se puso a chambear El compa Ángel Memo De hecho al vato Le dije Mira, mañana no te toca ir a grabar Porque bueno Es un día sí, un día no Y me dice No, yo voy Te toca ir al cine con la novia Eso No, 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 no No, déjate Yo voy a ir a grabar Dice No le hace Voy de gratis Le dije Ah, bueno, así sí Vente, vámonos Bueno, vamos a platicar Con la séptima banda Señores Bienvenidos a Guadalajara Gracias Muchas gracias La neta Qué bueno que están por acá Pero por qué apenas Por qué tardarse tanto En venir a la Perla Tapatía Hubiéramos querido Venir antes, vá Pero sí, la verdad Primeramente Muchas gracias a Guadalajara Por recibirnos, vá Siempre con los brazos abiertos Y esperemos Cada vez sea más Se está sumando más gente Gente de Guadalajara Está queriendo la música De la séptima banda Bendito Dios Que hemos estado muy ocupados Mucho trabajo Se enfocó primero Más que nada El público De Estados Unidos Nos ha absorbido mucho Y nos está yendo Demasiado bien Muy, muy bien por allá Estamos súper contentos Venimos llegando de Chicago Una respuesta increíble De la gente De más de 20 mil gentes Por allá Pero queremos hacerlo Para acá En México también Con nuestra gente de Guadalajara Con nuestra gente del DF Y ahorita toca estar Aquí en Guadalajara Hijo, bueno Pues según escuché Andaban por allá Por la Unión Americana ¿No fueron a Dallas? Ya fuimos hace tiempo Ya fuimos hace tiempo ¿Y qué tal les fue? Vamos a regresar O sea que les gustó La neta Pero bueno Señores Se va muriendo mi alma Sí, es una melodía Muy aplaudida Por toda la gente Es una melodía Del señor Marcantino Solís Ahora al estilo De la séptima banda Y como dicen Mis compañeros También aquí presentes A donde quiera que vamos La canción La aplauden La gritan Y es muy aplaudida Y muy querida Por toda la gente Esta canción Se va muriendo mi alma Que ahorita estamos promocionando En Estados Unidos Y aquí en México Cabe mencionar Que este tema Bueno Es ahora sí Que interpretado Por varias agrupaciones Cada quien a su estilo Y la neta Esta suena muy bien Mi querido Adrián Así es A todos les está funcionando De manera espectacular Como son los chicos De la séptima banda ¿Quién me puede platicar Un poquito Por qué recibe La agrupación El nombre de la séptima banda? Bueno La séptima banda Se debe Más que nada A una nota musical Ya ves Que las guitarras tienen Vamos Con una séptima Se buscaron muchos nombres Antes de Dar este nombre A la banda Y pues llegamos A la conclusión Que séptima Séptima banda ¿Banda se escuchaba bien? Algo La típica La típica No La típica Haces como Como 50 hojas De nombres De nombres Cada quien 50 nombres Tachado 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 Ni uno de los que escogieron Que doy Y en una legata La agarraron La aventaron La de esta Y ya todos enojados No hay nombre Para nosotros Y alegando Como dice con la guitarra Una canción batallando No, no es el tono No es menor No es esto Es una séptima Y llegó el otro Séptima Séptima banda A ver por acá Mi hijo ¿Querías comentar algo? Pues lo que está diciendo Mi amigo Hace cuenta Que nos pusieron a la tarea Nuestro manager Nuestro representante Dijo Van a buscar Para la siguiente vez Que nos veamos Van a traer una lista Con los nombres Que se le ocurra Le preguntan A su primo A su mamá A su hermano A su abuelo Que le den nombre Y llegan con los nombres Y ya A partir de ahí Ya comparamos Y a ver cuan nos gusta Y ni uno nos gustó Y concluimos Y concluimos Que séptima Se escuchaba bien Como dice Fraín La séptima La séptima banda Y ahí estamos Como séptima banda Oye Fíjate que les ha funcionado bien Vemos que aquí en Guadalajara Ya los empieza a buscar la gente Los empieza a seguir Vemos que siguen trabajando Y trabajando Ya cuánto tiempo De formada la agrupación La banda La banda en sí Tiene alrededor de 21 años Pero teníamos otros nombres Ya como séptima banda Teníamos 6 años O sea que primero Agarraron los nombres De todas las listas Y ya que vieron Que no funcionó Y que vamos Con la séptima banda Es correcto señores Bueno pues Con un tema también Impresionante Y jalando bien En la Unión Americana El Hijo del Ingeniero Que creo que también Ya hay video Al igual que Se va muriendo mi alma ¿No? Así es El Hijo del Ingeniero Es un corrido Ya ves Un sello especial De la séptima banda Son también los corridos Que la gente Nos conoce por eso Por medio de las redes sociales Y donde tocamos Le gusta escuchar A la séptima banda agresiva Así que toque corridos Alegrarse Abrir Restapar uno Tomárselo A fondo Salen bien alegres Sí Este corrido El Hijo del Ingeniero Viene en el material Segurito Segurito Funcionaba muy bien Está listo el video La verdad El video nos sorprendió Nosotros No sabíamos Que se había grabado Y eso Es En las presentaciones Donde estamos cantando Donde estamos cerca Con la gente Donde le damos un trago Donde reímos Donde estamos corriendo Quedó muy bonito La verdad Se lo recomendamos Ahí ya están En los canales de video Para que lo chequen Lo apoyen Lo disfruten Porque es para ustedes Señores No sé qué Expectativa tengan De la Perla Tapatía De Guadalajara Pero bueno Lo deben de haber escuchado Lo voy a decir yo Pero porque lo han dicho Los mismos artistas Guadalajara Plataforma importante Para que sean Para que sean todo un éxito En la República Americana Y más que viene Un evento Como Fiestas de Octubre Donde es una plataforma Importantísima Para ustedes ¿Qué representa Guadalajara? Representa Un lugar muy importante Muy grande Para lo que es La música Para lo que es El artista Llegar y conquistar Guadalajara No es algo fácil No es algo fácil Pero es una de las metas A seguir de la séptima banda Y nos animamos a hacerlo Porque El mismo público Lo está pidiendo El mismo público De aquí de Guadalajara Nos dicen Se acercan con nosotros Por medio de las redes sociales Y nos piden ¿Cuándo van a venir a Guadalajara? Entonces decimos nosotros ¿Por qué no ir? ¿Por qué no ir? Si una Si dos Si diez O si mil gentes Ya quieren escuchar La séptima banda Entonces vamos Y a lo mejor si vamos Vamos a sumar Otras mil O otras diez Si Dios quiere Entonces hay que empezar A pisar las tierras Para poder Conquistar corazones Y ganarnos a nuestra gente Es correcto Mi querido Ángel Es el líder Del club de fans Los hijos del ingeniero Ahí lo tenemos De hecho En redes sociales Está muy presente No, no Ahorita no Y la gorra Vaya que le gusta Vaya que le gusta Mijo ¿Qué te parece Si interpretan Un pedacito De alguna rola Para que la gente Los escuche? Vamos a enviar Un pedacito De la canción Que estamos promocionando Que se llama Se va muriendo mi alma Es de las queridas A ver Y esta va para todos ustedes Se va muriendo mi alma Dice Es la séptima banda Hijo de su Segurito 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 Pero bien segurito Hijo de su Qué barbaridad Mi querido Adrián Así es muchachos Bienvenidos aquí a Guadalajara Ya lo dijimos Las mujeres Que representan aquí en Guadalajara Para ustedes Muy guapas Muy guapas Muy guapas A lo que hemos alcanzado A ver Qué barro De veras A lo que estamos viendo Hoy aquí en este lugar Preciosas de más ¿A ti te gustan las morenas O las güeras? De las dos De las dos Ay mamá Ay Dios Ay Dios Muchachos ya es bien que 25, 21, perdón 21 años de trayectoria ¿Todavía le sigue entrando el nervio cuando se suben al escenario o no? Pues hay recintos, hay recintos importantes donde sí te entra un poquito de nervio Sí, estuvimos 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 Bueno Guillermo Estamos con las preguntas que son de doble sentido No, no, no De veras De albur sinaluense No, ahorita la vamos a hacer una que otra A ver si cae también No, ya llevo dos Ya llevo dos No, digo que sí hay recintos importantes donde sí te entra un poquito todavía de ese nerviosito Ese nervio Ah, que anijo que digas tú Estuvimos en Es parte de la vida del artista Si no sientes nervios No sientes lo que, no disfrutas O sea, tienes que sentir nervios porque te estás entregando con la gente Les platico Estuvimos hace poco en un evento muy importante en la Ciudad de México Desde, en la Arena México Ahí estuvimos Donde entras Y de ver lo impresionante Que ver ese majestuoso escenario Desde ahí Desde cuando estás todavía sin ponerte en el uniforme que entras Sientes ese recorrido como una chispa Que, ah canijo, como que te da Pero ya que estás arriba del escenario Cuando la gente te apapacha con su cariño Cuando canta las canciones Te sientes ya bien confortable Te sientes más a gusto Es lo que se da a notar mucho ¿No? Dicen que cuando ya no empiezas a sentir ese así como que nervio La chispa que te sube y que te baja Es cuando dejas de sentir el gusto por hacer las cosas ¿No? ¿Será cierto o no? Bueno, cuando así es Cuando ya no lo sientes Entonces ya hay que tratar de hacer otra cosa No No Ay mi buen Ay no Ya no digo nada Ya no digo nada Mijo Vienen al palenque de fiestas de octubre Así es Viene la séptima banda También un foro importante ¿Qué esperan la gente de ustedes? ¿Y qué esperan ustedes de la gente para ese día? Nosotros esperamos que la gente nos reciba con los brazos abiertos Esperamos mucho cariño de nuestra gente Nuestra gente septimera Y pues de la séptima banda van a recibir mucha alegría Mucha chispa, mucha explosividad Mucha música Se la van a pasar muy muy bien Porque nos gusta hacer relajo Nos gusta pasarnos bien arriba del escenario Y pues no pueden faltar Miren a la séptima banda El 7 Es correcto Bueno pues ya estamos casi a punto de despedir No, no, déjame ver No, no, déjame ver ¿Ya? No, no tiene chiste Si no, no tiene chiste Mira Tal no tiene chiste que déjame decirte ¿Cuándo llegaron a Guadalajara? Llegamos a... Sí, 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 déjalo No, no ¿Cuándo llegaron? Llegamos a Antier La noche Mi querido Paquito Pérez Y la gente de promoción Ya los llevó a comer por acá a Guadalajara ¿Todo esto? Ya, ya estuvimos por allá En un lugar de unas carnes muy sabrosas Perfecto ¿A ustedes les gustan las ahogadas de Buche? La verdad no ¿Las has probado? Atrás en el patio Lo que pasa es que aquí en Guadalajara las tortas ahogadas es un platillo típico Típico, típico Por eso entonces Yo le voy a las chivas, así que yo sabía Algún defecto tendría el muchacho Iba todo tan bien, pero bueno Señores, redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar todos los fanses? Señor de las redes sociales Nos pueden buscar en Facebook como La Séptima Banda En Twitter, arroba La Séptima Banda Y en Instagram, arroba La Séptima Banda Facilito Está muy fácil Ahí está, para que los empiecen a seguir, los empiecen a apoyar Muchachos, no es para que se vayan a agüitar aquí en Conexión Gruper Es lo que tratamos, ¿no? De que las entrevistas sean cotorreo, hay que ser amistad Y al rato no vayan a decir de que las entrevistas son así como que un poquito enfadosas Vienen a dormirse, ¿no Memo? Es correcto, es lo que nos ha caracterizado Entonces ya lo saben ¿Qué día están en el Palenque? Creo que es el 7 de octubre Pero igual chequen las redes sociales Para que, por si hay alguna confusión Que estén al pendiente Para pasar bien todos los datos Cuando esté cerca la fecha Pasamos todos los datos Ahí en nuestras redes sociales Que ya las escucharon Y pues, los calzones amarillos Los calzones verdes Los de bajo color Sí, sí, sí Ahí, todo lo que quieran saber Todo lo que quieran saber Es correcto Y bueno, déjeme decirle Hay que seguir a La Séptima Banda En donde quieran En AM, FM En Radio por Internet En videos Todo donde quiera Y donde se presente Por favor, hay que estar ahí Porque son garantía de calidad Déjeme decirle Que si Dios lo permite Conexión Grupera Estaremos presente Dejando huella Para que los demás Pisen en ella Allá en el Palenque De fiestas de octubre 2015 Que bueno Déjeme decirle Que están celebrando El 50 aniversario Tanto las fiestas de octubre Como el Palenque Y de qué manera Y de qué manera Con La Séptima Banda Señores, nos vamos a despedir Agradeciendo que estén Por acá en Guadalajara Agradeciendo esta entrevista Para Conexión Grupera Y toda la suerte del mundo No, pues gracias a todos ustedes De ver esa Conexión Grupera A ustedes Por este espacio Y pues nada más Nos resta decir Que sigan apoyando nuestra música En redes sociales En presentaciones en vivo Y aquí nos esperamos Ver próximamente El día 7 de octubre Si tenemos algún de este Con la fecha Que chequen las redes sociales Y si alguien quiere Pertenecer al club Los Hijos del Ingeniero Por favor con Ángel Pérez Ahí lo encuentran Y creo que próximamente Va a regalar discos Va a regalar playeras Y todo eso Gracias Va a rifar a uno de los muchachos Y todo el rollo ¿Así? No, cállate Que él se queda con él Bueno, mijo, gracias Muchas gracias a ustedes Y a toda la gente Por estar pendiente De la Séptima Banda Besos para todos Y arriba de Guadalajara Ay, pues Qué barbaridad Señoras y señores Nos despedimos Mi querido Adrián Gracias A nombre de Isabel De Ángel Pérez Gracias a Bota Los Potrillos La Ley en Botas Al Galdino A Ana Rosa Al buen Julio Yuliais A las chicas guapas Que trabajan aquí Que hacen esta familia También A toda la gente De productos de Miela Colmena Al Tequila Don Roberto Y a Venado Conversiones A nombre de todos ellos Mi nombre Mi nombre es Guillermo Cos Cuídese mucho Pórtese bien Siga Conexión Grupera Donde quiera YouTube Radio AM Radio por Internet Televisión por Internet Donde quiera Estamos presentes A nombre de todos Muchísimas gracias Esto fue Conexión Grupera Y ellos son La séptima banda Segurito Segurito Y bien segurito Adiós Conexión Grupera Conexión Grupera Conexión Grupera Conexión Grupera